Bueno, creo que ahora sí estamos bien en directo, partido de Tim Ovetense contra Hernandarias P.I. por la Winter Cup El suplente si no acepta, set para el rival, no envió batalla, dice Cuando estés listo Shadow Ya mandó a Shadow, a ver si José entra, ahí está José Bueno, creo que Shadow va por parte de Ovetense Shadow, Ovetense contra José de Hernandarias Vamos a ver qué tal Tira ya Montapuerco, tira al Espíritu Hielo Lápida defensiva por parte de José Montapuerco que va a pegar una Uy, solo una vez Pega una vez el Montapuerco, tira a un Minero Buen Predic con un Caballero Ese Minero que no va a pegar ni una sola vez La arquera que va a morir de un golpe de torre Tira unos guerretitos Y él tiene para otro Montapuerco, a ver por dónde lo tira Tira un Verdugo, es un mazo de Verdugo Tornado con Rayo y Montapuerco Tira un Ariete por el otro lado José Ya lo defiende con un Espíritu Y un Caballero muy bien defendido Esa Bruja que no va a hacer nada Primer comentario dice Vas, saludos a Vas Bueno, esas arqueras van a morir ¿Van a morir? No, no mueren, no mueren Bien jugado ese Caballero Y ese tronco sobraba un poco la verdad Porque ese Montapuerco no tenía posibilidad de llegar a torre Muy bien jugado hasta ahora por parte de los dos Partida igual a Tira yo Minero Los ejércitos llegaron un poco tarde Tira un Espíritu Tira un Montapuerco Defiende el Montapuerco y el Espíritu con un tronco Y una Bruja Montapuerco que no llega a pegar en torre Mete un Ariete al lado de la Bruja Vamos a ver como lo defiende Tira a un Verdugo Y Van a pegar un poco en torre Ese Murciélago que está pegando al Verdugo Muy bien defendido igualmente por parte de Shadow Partida muy, muy igualada Desventaja de daño por parte de Shadow Entramos al doble de Delixir Y la verdad es que hasta el momento Los dos están jugando muy, pero que muy bien Verdugo Y tiene medio push armado Se tira ya un Minero al otro lado Tira también un Ariete Y tira un tronco Muy buen torrado Lástima que el Verdugo no va a llegar a pegar Y impacta en torre Impacta en torre Y va a recibir mucho daño a la torre de Shadow Se queda en 900 Tira un Montapuercos Buen tronco Y va a pegar dos, tres Dos veces Tiene que defender todo eso con un Verdugo Tira ya el Minero Va a tirar ahora el Ariete Va a tirar un Tornado seguramente Ahí está el Tornado Ese Ariete que no va a llegar El Verdugo que sobrevive la torre De Shadow De Shadow se quedan 400 de vida Mientras que en la torre de José Están 800 Buen rayo Se quedan 400 de la torre Y cualquiera de los dos que llegue a un ataque bueno Sería la torre Ay, 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 ay Que no ha defendido bien Tiene que tirar un Tornado Y esto parece que va a ser partida para José Parece que va a ser partida para José 34 y es partida para José Tengo que cambiar Sí, ya sé, tengo que cambiar el título No sé si acá me deja cambiar el título Vamos a ver Juste No No me deja cambiar el título No me deja cambiar el título acá Lamentablemente Vamos a ver esto Esto de compartir No, oye Uh Me deja compartir en directo Oh, qué bien ¿Qué partido es? Es Timo Betense Contra Hernandarias PI Voy a mandar esto por todo Por acá Esto, esto, esto Selección Sí, por la selección Por acá Por Paraguay Por Clash Y pienso y ya está Lo mandamos por ahí Para hacer un poquito de spana Así un poquito Y creo que me va a volver al juego ahora Me volvió al juego Y bueno Ya está la segunda partida Primera partida fue para José José que es por parte de Hernandarias Dolor Ciudades Pío Sí, es Dolor Ciudades Y por el momento Lo está ganando Hernandarias Bueno, Hernandarias Está ganando José Que es de Hernandarias 1 a 0 Le está haciendo a Shadow Shadow que es de Timo Betense Bueno Che, enciso ¿Vos sabés cuando juega otra vez Academy? Parece que es Más o menos Un mazo de lockbait El que lleva El que lleva José Un mazo más o menos lockbait Y por parte de Shadow Parece que hay un gole Tira allá el barril Un poquito hacia allá Y Agarra dos con el tronco Y va a pegar una vez Pega una vez ese duendecito Muy bien defendido El baby dragon Con El mazo eléctrico Tira allá Un golem Shadow Tira un montapuerco Para Hacerle gastar elixir A A Shadow Y bueno Ligera ventaja por parte de José En daño 1200 a la torre de Shadow Y a 2500 a la torre de José Llega ese meas birro Que va a pegar dos veces Mañana Uh, mañana Vamos a ver si Si me dejan Si me dejan Streamear Bueno Eh, muere el golem Ah, el gran Bueno Viendo el nivel que tienen ustedes De la tercera cantera Uh, imagínate el nivel De la primera, eh Hola, saludame Saluda Sebas Youtube Defiende muy bien el barril Y la verdad que ahora si la partida está muy igualada Muy igualada Eh, casi el mismo daño Que pollas Bueno, casi el mismo daño Montapuerco por parte de José Va a llegar a pegar en torre dos veces Una Dos Tres Y le tumba la torre Cuatro Torre fuera para Shadow Vamos a ver Vamos a ver que Tiene que tomar la torre en este ataque O va a ser partida para Shadow Tiene que tener el rayo ahí Buen rayo Pero igualmente La verdad que es muy difícil que llegue su golem Ay, ese baby Ese baby Ay, no le va a dar tiempo, eh A ver El mago, el mago Eso está un rayo Contra Akatsuki creo que es Akatsuki El nombre de Akatsuki Es un clan de Naruto O algo así, ¿verdad? Tira ya el atorrellado Y bueno, se va a ir esto A una A un tiempo extra Con El que tumbe la torre del rey El primero, bueno Buen daño está metiendo Está metiendo José Hasta por la torre del rey Está metiendo buen daño Tira ya una torre infierno defensiva Contra el mago eléctrico No la veo tanto Pero el mago eléctrico no se centra En la torre infierno Sigue descendo entre la torre normal Estamos en el partido de Timo Betense Contra Hernandarias Ahora la próxima es que Si se me llega a caer el directo Por el internet Eh, lo cambio Bark ¿Vos sos de Bernaruto, Bark? O eras Creo que ya terminó, ¿verdad? Eh, Timo Betense Contra Hernandarias Pei Ahora Si se me llega a caer el directo Me deja la oportunidad De poner nombre Ahí va a poner nombre Está jugando Timo Betense Contra Hernandarias Pei Bueno Esta es la partida Muy bien para Para Shadow Eh, digo Para José Eh, con que llegue dos veces Más su Su montapuerco a pegar Ahí llega una Llega dos Ese doente Que no hace nada Y bueno Tiene el gol de meter O sea, cinco veces Por aquí ya terminó Ah, qué pena Ahora vi que la de Dragon Ball La super esta de Dragon Ball Iban a meterla en Cartoon Uy, esta tabla de fuego Partida Para José Y set Para Hernandarias Creo que es de Hernandarias José Me dijeron que el primero Siempre iba a ser de Dovetense Y José Creo que era el segundo Vamos a ver Sí José es de Hernandarias Primer set Para Hernandarias Que está ganando 1 a 0 A A Timo Betense 1 a 0 Está ganando Cinco personas Somos Cinco A la serie Si se pueden suscribir Si dan a like Agradecerle mucho La verdad Bueno Eh No sé cuál es Ese capital La verdad Cada uno Bueno Eh Vamos a ver Qué tal Quiénes juegan Clanes pete No quiero ver Ah, bueno Un pete Que no quiere ver Clanes pete Uh Vamos a ver Quiénes juegan Ahora Primer set Muy rápido Victoria muy rápida Para Para José Y si venimos Hace un pete Hace un pete La música La puse recién En el Discord Esa música De Destroyer Parece que De Destroyer No está en la lista De ninguno De los clanes Le doy like A tu video Tocan Si, dale Dale Que eso Como dirían Los youtubers Hernandarias Peggy Bueno Le digo Si se llega A caer el directo Son 10 segunditos Que te voy a volver a poner Bueno Ahora decir Que no se estarán En ese tiempito Bueno Tres minutos Por favor Tengo mucho laja Amigo Dice CMS Que va por parte De Oetense Y el leñador Que va por parte De Hernandarias Cronometrado Dice Bueno Se fueron Tres personas Si pide tiempo Si le podemos dar Como que YouTube Gaming Bueno Eh Destroyer A Benquist Bueno Dijo Dijo que era su suplente Pero no se El árbitro La está embruzando Seguramente No está en la lista Y bueno 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 No 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 son desafíos Son Son de Torneo Son de Torneo No son desafíos Tu Comprestame No Yo no presta Yo no presta Yo vendo No más Una app Pero Esa app Me deja Hacer un Directo Bueno Seguimos esperando a que vuelva Le añadiré a esta man ¿Dónde está CMS? ¿Dónde está CMS? Bueno CMS contra la mano PI Es su suplente Tiene que ser El primero Que está es Guau Aquí la vamos a estar armando ahora 300 subs Ya acá 300 subs Para eso está el orden de la lista No ¿Cómo va, se va a seguir trabajando? Pua, te prendí la tele. No, spam me dice, boludo. Eso no es spam, viejo. Eso no es spam, boludo. Spam es mandar la misma cosa muchas veces. Tampoco es flood, boludo. No es ni spam, no es flood, no es nada. Qué perotodo es, boludo. Bueno, si quieren empezar nomás por ahí. Esto pasa cuando no se lee la regla, eh. Cuando sos capitán o líder de un clan y no lees la regla de la competición en la que estás entrando, pasa esto. Soy el único vivo. No, vos estás muerto. Ah. Pero es sanción para Timobetense. Uff. Va a haber sanción para Timobetense. Y se está armando un quilombo acá, eh. Se está formando un quilombo acá. Y va a haber sanción para Timobetense. Exactamente qué sanción. Uff. Le están cargando con todo al árbitro, eh. Le están cargando con todo al árbitro. Sanción por ser más inteligente que vos, dice. No. Le están cargando con todo al árbitro, eh. Bueno, yo voy a entrar a ver la partida. Que es para lo que estamos acá transmitiendo. Pero después vamos a ver. Vamos a seguir con el solceo que hay acá. Bueno. San princesa nunca va a salir de ahí, eh. Hasta que muera toda la lápida. La princesa va a seguir ahí. Y para si ha sido de cuenta. Y tiré una pandilla para matar a la lápida. Se le cae la princesa para defender el ataque y van a ir. Ja, ja, ja. Y van a estrellar el fondo. Bueno. Tira ya el barril. Tira un espíritu. Ese bowler que va a matar a todos. Bueno, la torre de infierno que termina de matar al gigante. Y ahora. Una arquera va a morir por el caballero. Y la otra muere por la torre de infierno. Muy bien jugado. Muy, pero que muy bien jugado. Tira un bowler por el otro lado. Muy bien jugado por los dos hasta ahora. Pero el hecho de que Manu tenga flecha. Le está haciendo que el barril de CMS nunca llegue a la torre. Así que eso va a ser un punto muy en contra para CMS. Y un punto muy a favor para Manu, claramente. Bueno. Tira ya la princesa por el otro lado. Yo la princesa maquinar la dejaría para el cementerio. Porque la ponés a la princesa ahí atrás de la torre del rey. Y desde ahí te va matando todos los esqueletitos que forman el cementerio. Pero bueno. Muy bien jugado a la torre de los dos. Megavirro para matar a esa princesa. Y para mí se equivocó la flecha de ahí. Se equivocó con la flecha de ahí. Princesa un poco muy hacia esa zona. Eso es lo que iba a decir. Que se le escapa en el esqueletito. Y le empieza a pegar a la princesa. Bueno. Ya pone una lápida. Empieza con los cohetes. Ese cohetes que no había de ningún lado. Era para camuflar el barril. Y le salió la jugada. Le salió la jugada. Muy bien jugado. Tira al cementerio. El cementerio. Esa colocación de cementerio la verdad es que no me gusta mucho. Porque te activa la torre del rey de repente. Bueno. Hasta el momento lo defino así mayores complicaciones. Y quedan 12 segundos. 10. 9. 8. Y esto se va a ir a muerte súbita. Empieza ya con los cohetes. Segundo cohetes que tira en la torre. Tira el barril. Pero un poco después. Ya no se lo come. Ya tira la torre infierno. Tiró el cementerio muy mal. Para mí tiró muy mal el cementerio. Pero esta va a ser partida para Manu. Y bueno. Primera partida para Manu. CMS que va por Timo Betense. Y Manu que va por Hernandarias. Vamos a ver qué pasó del salseo que había. Game para Manu. ¿Y qué es esto? ¡Ariete! Voy a comprar el ariete. Un ratito. Voy a comprar el ariete. Porque se me cambia la tienda. Y me voy a la puta. Y no quiero eso. ¿Ves? Quiero saber cuánto oro tengo. O sea. No me calienta el torneo. Quiero saber cuánto oro tengo. ¡Uh! Me gasté mil más de lo que tenía. Bueno. Da igual. Leñador. Tarde. Bueno. Manu contra César. Ya empecé el torneo en el que estoy. Pero me da igual. La verdad. Tengo que transmitir esto. Y bueno. Baby 1 por parte de César. Dos arqueras por parte de Manu. Manu parece que va a repetir vaso. Y CMS que tiene un mazo de lockbait. O sea. Deo de Pekka. Lockbait boludo. Pekka. Este. Cementerio. Perdón. Me re confundo. Tiene un mazo de cementerio. Un mazo de. Bueno. Hasta el momento nada. Nada fuera de lo común. Y Manu que efectivamente está repitiendo mazo. Vamos a ver si el 2 a 0 para. Para Manu. O si van a ir a un match point. Eh. Manu contra. Contra CMS. Hasta el momento ya tiró su primer. Tira ya un baby para defender. Tira el cementerio. Uy. El cementerio ahí. Buen veneno para la defensa. Un veneno. Hace que el cementerio casi no dé golpes. Así que muy bien jugado. Eh. Esta arena nadie. Esta arena 11. Muy bien jugado. Mata la lápida. Mata el aqueletito. Si va a dar un golpe a la torre. Un golpe a la torre. Y bueno. Ligera ventaja de daño. El clan va ganando. Eh. A 0 a. A Timobetense. Y parece que Timobetense va a tener una sanción al final. Así que. Vamos a ver. Por el momento la partida es muy igualada. La verdad. Muy igualada. Un mazo de splash. Damage. Contra un mazo. De gigante. Cementerio. Y el cementerio de. De. Mano va a estar muy difícil que pegue la verdad. Tiene ahora un buen push armado. Muy buen push tiene armado ahora. Ahí había que tirar un tornado. Vamos a abrir el mega birro. Vamos a abrir todo. Y vamos a ver que tira. Tira para la defensa un veneno otra vez. Muy. Pero que muy bien jugado hasta el momento por CMS. Que tampoco está llegando mucho torre que digamos. Pero. La última carta que le falta es un cementerio. Y por ahí se acumulan muchas tropas. Un cementerio le puede venir bien. Tira a través del cementerio. Tira una brujita. Una brujita. Una alquerita de atrás. Para defenderlo. Igualmente está recibiendo buen daño. Y. A 1800 se queda la torre de Manu. Tira ya un gigante. Su lanzarroca que muere. Tira ya otro verdugo. Directamente tira un cementerio. Tira un veneno. Y bueno. No le va a dejar. No le va a dejar. Y para mí esto. Esto fue la partida para CMS. La verdad. Hace mucho más daño cuando llega CMS. Y cuando llega. Cuando llega Manu. Lo único que no me está gustando de CMS. Es su cementerio. La verdad. El mazo de CMS. La verdad que no me está gustando. Como tira su cementerio. Pero por el resto va muy. Muy bien. ¿Qué estoy pegando? ¿Cómo que hacen golpecitos? Bueno. El cementerio que está pegando. Está pegando el cementerio. Y es torre. Es torre. Es torre. Uy. Está veneno. Veneno. Tronco. Está esa torre. Flechas. Ay. No tiene veneno. Pero tiene zap. Tiene veneno. O sea. Tiene flechas. Tiene zap. Bueno. Está a flechas y zap. Si no pierde la torre en este ataque. Sería victoria para Manu. Y set para Hernandarias. Tira ya un gigante. Muy buen veneno por parte de CMS. Pero no le va a dar tiempo. No le va a dar tiempo. Y bueno. Es partida para Manu. Tira ya las flechas. Muy buenas flechas. Encima matan a los esqueletitos. Y puño. Golpe. Set para Manu. Y dos a cero se ponen a Hernandarias contra Tim Ovetense. Muy bien jugado hasta el momento por ambos clanes. Dos a cero que va ganando Hernandarias. Buen juego Manu. Bueno. Hasta el momento la verdad que está muy igualado. Esto es muy igualado. Set de game para Manu. Y parece que va a haber sanciones al final para Tim Ovetense. Sabiendo que tiene flechas y cementerio. Gana. Sí. En Hernandarias dos a cero. Vamos a ver el torneo. A ver qué tal. Es que ahora me ponen esa cosita ahí. No puedo ver. A ver. Bueno. Es que no hay ningún jugador. Así que vos digas. Oh. Este tipo es un probazo la verdad. Ni los de mi clan están jugando. Así que. No me pierdo de mucho. Bueno. Venja por parte de Tim Ovetense. Contra Arturo de Hernandarias. Vamos a ver. A ver. El perfil de cada uno. Venja. Es Venja. Venja también juega para mi clan. O sea. Suele jugar para mi clan también Venja. Y hoy está por parte de Tim Ovetense. Por eso me quedé callado. O sea. Contra Arturo. DJ Rolón. Y va a ganar Venja. Le adelanto que Venja gana. Le adelanto que gana Venja. Y va a ganar dos a cero Venja. Le adelanto. Pequeño spoiler. Este va a ser el primer punto para Tim Ovetense. Bueno. Por el momento el vaso de Venja es un premiso mozo de cementerio. El de Arturo la verdad no lo termino de ver. Furia tiene Arturo. Furia. Buah. Algo que no se está viendo mucho pero. Le puede salir bien. Tira ya la bandida. Que carga contra la lápida. La mata. Y bueno. O sea que le he tomado de mirar de matarlo. Con la ayuda de la torre. Y la verdad es que sí. Parece que es un mazo de cementerio el de Venja. Parece que es un mazo de cementerio. Tira ya el gigante. Arturo. Tira unas arqueras defensivas. Tira a su gigante Arturo. Tira unas arqueritas por atrás Venja. Tira un megas birro. Una bruja. Y le mete rabia a todo eso que no va a ser mucho. El gigante. Y muere. Ese megas birro también va a morir. Tronco. La verdad es que no veía mucho del tronco. Tira ya un mazo de el Tico Venja. La bruja que sigue más o menos viva. Muere la bruja. La bandida carga. Y. Ay. Esto va a ser torre. Si no defiende esto es torre. Y bueno. Va a ser torre para. Para Venja. Y. Uuuu. Se quedó un 94. Se quedó un 94. Pero esto. Yo le adelantaba. Que era un poco. Que esto era una partida para Venja. Porque viendo las copas de Arturo. Y sabiendo como juega Venja. Este va a ser partida para Venja. Y. No te sorprende que le gané 2-0. No te sorprenda. Porque Betiense la verdad tiene un buen equipo. Tira ya una furia. La furia como digo. No entiendo mucho la furia. Ya le tiran la torre. Bandida. Y la bandida que cae contra las arqueras. Y bueno. Tiene que defender nada más. Pero si sale para el ataque. Mejor que mejor. Más eléctrico. Me mata a los de los birritos. Que va a torre. A mil. 800. 500. 400. Y. Torre. Uuuu. 800 se queda. Se queda a 800 la torre. Y vamos a ver si se la tumba. Se la tumba efectivamente. 2-0. 2-0. Como les decía. Quiero ganar 2-0. Y para que por tiempo no le hace 3-0. Por tiempo. Voy a probar de los dos. Y. Primer. Primera partida. Para Benja. Muy bien jugado la verdad. Bueno. Vamos a ver que dicen ahora. Quien juega. Ya mandan. Bueno. Muy bien la verdad. Eso de que. Juegan una partida. El toque ya mandan de la otra. La verdad es que muy bien. Sirve mucho para optimizar el tiempo. Tiene ya una pandilla. Benja defiende con un baby. Tiene también una bruja. Para defender ese minero. Esto si me huele más a. O repite un mazo. O es un mazo con cementerio. O sea. A Benja le gusta mucho el cementerio. La verdad. Y esos murciélagitos. Que no van a hacer mucho. Contra. Contra. Esas de birros. La. El ejército. Que se come directamente a la bruja. Tanquea un poco a esos esbirros. Que van a llegar a la torre. Va a volar el tirgo bien jugado. Y Arturo. De momento parece. Ahí. Tiene un mazo de sabueso. Mazo de sabueso. Parte de Arturo. Y Benja. Que está repitiendo mazo. Benja. Repite mazo. Contra el sabueso de Arturo. Antes no tenía a Bowler creo. Ahora si tiene ya. Creo que ahora si tiene ya. Un mazo de. Cementerio. Con tornado. Buen rayo. Muere el sabueso. Junta a todas las tropas. Muy bien jugado la verdad. Ligera ventaja por parte de Arturo. Tira unas flechas. Falla. Falla un poco las flechas más o menos. Quiere agarrar más a torre que a. Que a las tropas. Bueno. Pesca que le dice. Le dice ok. Otra vez. Pandilla con. Minero. Muy bien jugado ese mazo eléctrico. Va a pegar. No pega. Lo defiende con un. Ejército muy bien jugado. Y seguramente en breve. Tira ya su segundo sabueso. Ya que en la serie. Nos estamos acercando mucho. Al doble del Ixir. Un mazo sin. Un mazo de sabueso sin globo la verdad. Un poquito raro. Pero bueno. Se ve que le está funcionando. Gana por el doble de daño. Ya tira una bruja. Y tira un cementerio por la otra torre. Tira veneno. Se quedan vivos. Dos murciélaguitos. Y esto. Uy. Esto es una. Ay. Casi le empata a la torre. Muy bien jugado por parte de Benja. Le cambia de lado. Y casi le tumba a la torre. Muy bien jugado. Ya tira su segundo sabueso. Tira un mazo eléctrico por el otro lado. Vamos a ver que tropa usa para defender este desabueso. Tira a la bruja. Me parece que se está inclinando directamente a atacar. Buen rayo. Vamos a ver con que defiende esto. Defiende con un ejército. Pero los murciélaguitos ayudan mucho. Y esto es torre. Ah no. Tira para defender un desbierrito. Muy bien jugado. Y ojo. 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 Ojo al ataque que tiene preparado ahora Arturo. Muy bien jugado. Seguro tiene un tornado ahí. No tira tornado. No le hace falta. Lo defiende bien. Rayo por parte de Arturo. Y tiene que hacer un ataque para tomar torre. Benja. Si no va a ser partida para Arturo. Muy bien jugado. Tira esos desbierritos. Muy bien jugado también. Esa bruja que sigue viva. Cuidado. Cuidado que eso está rayo. Está rayo. Está rayo. Uy. No le dio tiempo. Y un veneno y es partida. Es partida para Benja. No es el que ahora tira un tronco con rayo y no le va a dar tiempo. Bueno. Partida para Benja. Se confió mucho con ese rayo. Y bueno. Partida para Benja. Set para Benja. Se ríe Benja. Bueno. 2 a 1. Gana Hernandarias. Punto para Obetense. Y bueno. 2 a 1. La verdad es que yo les decía que para mí iba a ganar Benja. Porque había mucho nivel. Y bueno. Che Lovlo que también parece que es por parte de Obetense. Sigue ganando Hernandarias 2 a 1. Che Lovlo no hables. Que Lovlo no hables. Y bueno. Y bueno Seat 4, Game 1 Vamos a ver quiénes juegan ahora Anto vs Extransenatium Pide Anto Contra Extransenatium Extransenatium No es Stam, es Stam Bueno, ya Pide Anto Vamos a ver si le contesta Stam Bueno Por el momento no le contesta Tiene 2 minutos Para aceptar O si no Sería Game para Anto Tiene 3 minutos Esperamos Va a entrar suplente, dice Bueno, va a entrar suplente Ok, dicen por ahí René PY Vamos a ver dónde está René PY 18 el clan, 4.000 copas Contra uno es 5.000 Y esto no parece que vaya A quedar muy bien, la verdad Vamos a buscar la ANTO Acá en el top Bueno, por el momento Acá no está tanto Tenés dos si querés Un minuto, dice tenés dos si querés Y ANTO tiene 5.300 5.300 Y ANTO no es de Paraguay O sea, una cosa que ya vemos Que antes no es de Paraguay Pero bueno Set para ustedes Si no aceptan dos minutos Bueno ANTO no sé qué país será No cancele, le dice Le dice que mande Que no cancele la batalla Que tiene dos minutos Para aceptar Y ahora acepta René Y ahora acepta René Bueno, René contra ANTO ANTO que es de De Tino Betense Y René Que es de Eh... En el área de áreas Hola Gamer ¿Cómo estás? Bueno Eh... Por el momento La bandida de ANTO llega a pegar Al lanzarrucas Ese gol Y que va a morir en torre Y bueno En el momento El de ANTO parece El mazo de trío Con... Con... Sí Trío Con bruja nocturna Y bandida Vamos a ver Si es ese mazo O es otro Sí, ahí tiene el trío O sea, el ariete Tira un gigante Por el otro lado Defiende ya con bruja nocturna Tira un cementerio Los murciélaguitos Ayudan mucho Para el cementerio La verdad Pero igual Eh... Tiene que tirar un zap Y se queda 1300 en la torre de ANTO Muy bien jugado Por parte de René Tira ya unas arqueritas Para matar A esos murciélagos No enteré al directo Todavía y no vi Esa arquerita Que ayuda a matar A los murciélagos Y bueno Ventaja por el momento Para ANTO En el exil Pero Ventaja en daño Para René Dos recolectores Que tiene ANTO Seguramente ya estará Para esperando el trío Ahí está el trío Tira dos Por el daño Que tiene Por el lado Que tiene más dañado Parece que Por el momento René No tiene No tiene veneno Bueno Tira un arete Lo defiende con un zap Y ese bowler La verdad es que Le sirve mucho Para la defensa Pero no le va a ser suficiente Y las mosqueteras Empiezan a pegar Baja la torre Baja la torre 1900 Y 700 Se queda Y tiene Por el otro lado Encima otra más Muy difícil Tiene ahora para la defensa René La bandida Que muere Pero le queda Esa bruja Esa bruja Va a pegar una Y pega solo una vez Y el mega firro Va a morir Se queda un poquito De vida el mega firro Ya le di like De nada Gracias Bueno Le dio vuelta La partida ANTO Y la tiene Muy ventajosa La partida ANTO Tira un gigante Atrás delante Del bowler Tira al cementerio Y bueno La verdad es que No pienso que pueda Hacer mucho ya René El arete Que va a pegar Por la lápida 1200 La torre ANTO Mega birro Que mata A la mosquitera De la derecha Pero que buen push Tiene armado Por el otro lado Y eso No lo va a poder Parar con un bowler Y bueno Partida para ANTO Partida para ANTO Lo intentó Pero no se pudo Se mamo dice Y Uy Que le tomó la otra Ay casi le tomó la otra Bueno 1 a 0 Gana ANTO ANTO Que es de Timo Betense Contra René Que es de Hernandarias PI Bueno ¿Por qué va a haber la sanción? Ah No entré al directo Todavía no vi Porque Le cuestionaban al refere Cómo funcionaba Lo de los suplentes Y después Como que le insultó al refere Y dijo que iba a haber sanción Bueno Quedé para ANTO Pedí René Suave Dice ANTO Bueno Si puede que haga un directo Mío jugando La verdad Puede ser Llamando Llamando la partida Ya le insultó Vamos a ver Si gana ANTO Sería set Para Para Timo Betense Y empataría 2 a 2 Con Hernandarias PI Tira una princesa Ya ANTO Empieza a ciclar René Pandilla de atrás Mata con unas flechas René Y bueno Juga entonces Contra mí Ah Puede ser Cuando quiera El barril que va A la torre Tiene un lockbait Que buen tronco fue Se mató muchas cosas Con ese tronco Lockbait Contra Contra mortero Usa mortero René Ojo Y el mortero Que pega a la torre Que va a pegar a torre El mortero Y lo va a dejar morir Si Ah no 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 Que bien jugado Que bien jugado Que bien jugado Pero No va a poder dar Ningún golpe más El mortero A 1300 Le dejó la vida A la torre de ANTO Muy bien jugado No me esperaba Para nada Mortero La verdad Ciclado rápido De mortero Y la verdad Es que la tiene Muy bien La partida El único counter Claro que le puede hacer Es con la torre inferno Pero por el resto Tiene flechas Tiene flechas Tiene tronco Y creo que también Tiene cohecho Ese mazo Así que Muy buena elección Por parte de René Pone ya Otro mortero Agarra la torre De nuevo La verdad Es que No sé si hacer eso Cuando tenga 300 subs O algo así Un torneo Para subs Un torneo Para subs Cuando tenga 300 No sé Qué tal verían eso Bueno Tira ya un caballero Para Y Va a matar A la princesa Del caballero Muy bien jugado Va a matar A un duende Y ya tira Las arqueras Para matar A lo que queda La pandilla Y seguramente Meta un mortero Otra vez Ahora Efectivamente Meta un mortero Ahora si se va A distraer Por el caballero Y tiene que tirar Un caballero También También René Va a matar La flecha Para ese barril Ahí están Y le va A la torre Le da la torre Y se quedan 260 A la torre Muy bien Está jugando René Muy Pero que muy bien Jugado por René Es que ese mortero Nadie se esperaba Mortero Y ojo que ahora No tiene nada Para defender Un barril No tiene nada Para un barril Se le puede complicar Ya ciclo La flecha Muy bien jugado Pero la torre Está en general Aunque me van a violar Por ahí ¿Cuántas copas tienes? Bueno La verdad es que René Ya se está dedicando Solamente a defender La verdad es que tiene La partida Muy a su favor Ese mortero va a morir Bueno No hacía falta tanto ahí Pero ya lo deja A golpe de flechas Y bueno Nada que hacer La verdad Partida para René Muy bien jugado Por René Tira barril Ojo al barril Ojo al barril Lo va a matar Lo va a matar Bien jugado Y bola de fuego Y es partida Para René Que bien jugó René Que bien jugó René O sea Me saco el sombrero Por René De lujo No pero es que A mi canal No le está suscribiendo Tanta gente La verdad Así que Pienso que tenemos La posibilidad de ganar Silencio José Dicen por ahí Game para René Y van a ir a match point Ojo que puede ganar René En el match point Que buena René La verdad es que Muy buena Por René O sea que Ya saben Si comparten El video Por los grupos Y se suscriben Y dan like Dentro de poco Viene un torneo No sé cuánto Pero va a ser un torneito Así Bueno Muy buena Por René La verdad Muy bien jugado Bueno Bien jugó Jugó muy bien La verdad Y bueno Vamos a ver Si ya mandan La tercera Anto ya pide La batalla Vamos a ver Si René La acepta Ya aceptaron Bueno Se viene el desempate De René Contra Anto René por parte De Hernandarias Y Anto por parte De Timo Betense De Timo Betense Que está Perdiendo 1-2 Contra Hernandarias Y bueno Bruja por parte De Anto Tira Mago Eléctrico René Baby Por parte De Anto Y esto Huele a A Golem O directamente A El Cementerio La verdad Es que No sabía Muy bien Qué decirte Pero la verdad Es que huele Mucho A Cementerio No Es Golem Golem Contra Miner Control Muy bien tirado Ese Cementerio Ese Veneno Ahora Que va a pegar A Tor Y va a pegar Al Recolector Vamos a Anto Dicen por ahí Tira ya El Golem Por la otra Torre Empieza a ciclar Creo que Tendría que tener Torre Infierno O Torre O Horno Al menos Tiene que tener Alguna de esas cartas Bueno Vamos a ver El Mago Eléctrico Se queda en el puente Tira ya La Torre Inferno Ya le empieza A dar al Golem Tira ya El Rayo No le da Ni a la Torre Sino que le da Directamente Al Mago Eléctrico Muy bien jugado Y la tiene muy complicada René Muy complicada De acá se le va a ir la Torre Y van acá Que no se dan Tres Coronas Directamente Porque No va a ir No va a ir Estos van a ser Tres Coronas Van a ser Tres Coronas A no ser que haga Un milagrazo Ahí Son tres Coronas La Bruja Empieza a pegar Invoca los esqueletitos Y son tres Coronas Para Anto Dos a dos Se pone Timometense Contra Hernandarias Dos a dos Muy bien jugado Por Panteanto Nada que hacer Por parte de René Bueno Game y set Para Anto Nunca toquen Mi recolector Anto José Zamudio Uh Anto es Zamudio DJ amigo René O sea Muy interesante Eso de que Anto Es Zamudio Muy interesante Gracias Julio Es que me sorprende Porque la cuenta De Anto No es de Paraguay La de Anto No es de Paraguay Tiene 5300 Y no es de Paraguay Top 1 Pero no está Top 1 Sir Sirvenec Versus Rodri Sirvenec Queda por parte De Timometense Y Rodri Queda por parte De Hernandarias Sirvenec Donde está Vamos a ver Si agasta Sirvenec Ya está Rodri Ya empezó La partida Hola De parte Julio Bueno Rodri Abajo Sirvene Arriba Empieza a ciclar Ya van empezando La gente de Julio Bueno Leches a esa princesa Un poquito arriesgado La verdad Y Rodri Que está quemando Mucho Elisir Tira ya Una pandilla Y tira Un gigante Y ahora 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 que Que termine la partida Veo lo que dice Dark El mago eléctrico Que reinicia La torre infierno Y vamos a ver Si le Yo creo que no le da Tiempo Matar al gigante Ahora Y Le da tiempo Por poquito Le da tiempo Bueno Tira ya Un barril Bien jugado Ese barril Tiene las flechas No puede llegar Ese barril Y Rodri Queda con un lockbait Contra un mazo Con tronco Y flechas Encima tiene bruja Y parece Este mazo Tiene cementerio Primeras Parece un cementerio Primeras Va a morir la bruja Deja los murcilaguitos Y empieza Y empiezan a pegar Bueno Partida igualadita Hasta el momento Ventaja Por Benek Por el Por el tronco Por la flecha La verdad Pienso que tiene una ventaja Benek Son las 8.30 A las 10 Hay un amistoso Bueno Creo que es un amistoso No sé si es por copas Amistoso Contra Star Creo que era Star Que la otra vez Vamos a tener Pero el capitán Se quedó dormido De ellos No de nosotros Muy bien jugado El cementerio Bien jugado La torre de infierno Esa pecia Está también ahí Muy bien jugada Tiene que tirar Una bola de fuego Para matarla Y muy bien defendido La verdad Por parte de Rodri Muy bien defendido Y hasta el momento La verdad Me está gustando mucho La partida Igualadita No hay una Preferencia clara A ganar Pero lo cierto Es que Rodri Está teniendo más daño Le deja 800 A la torre Le deja 700 Seguramente Tira el gigante Ahí A este gigante Y en breve Se viene El cementerio Tira ya el tronco Va a resetear La torre de infierno A cada rato Ese mago Tira ya el cementerio Y tiene el push Hecho El push Lo tiene hecho Y esto va a ser torre Torre para Sir Benek En un ataque Que vino Le tembó Una torre Que bien jugado La verdad Muy bien jugado Tira una bola de fuego Pero no le va a ser suficiente Y bueno Esto aunque Si tira ahora Montapuerco Bien Ahí está el montapuerco Y No creo que le dé tiempo El montapuerco No le da el montapuerco Y bueno Es partida Para Para Benek Le faltó la verdad Le faltó el rayo De este mazo El cohete De este mazo Me trae El cohete Y bueno Vamos a ver que dijo Dark No es para hoy Pero la otra vez Se le pilló Teniendo el face De José O sea Se le pilló Siendo la gran Elliot La gran Elliot Se le pilló siendo Pero Tiene la foto De cuando se le pilló Bueno GG Bien jugado Por Por Sirvenec Sirvenec Que era de Sirvenec Que es de De Timobetense Y bueno Dark No sé si se fue No sé si se fue Del directo O si acá Me diserve Sirvenec Perdón Conflicto Bueno Yo tengo acá La tele prendida Para Cuando son estos Momentitos así En los que no hay nada Si podés buscar la foto Y si tenés la foto Y encontrás boludo Porque el tipo Me acaba de decir Me acaba de decir Que Porque yo mandé un mensaje Diciendo de que Se callen De que no hablen Si no eran capitanes O los jugadores Que iban a jugar Y me dijo Callate Tukam Demasiado Spamases Y como que Tengo ahí una espinita Ahí ¿Entendés? Pero bueno Si podés Confirmarme eso O sea La verdad es que Juega como Samudio Y habla como Samudio Por eso es muy raro Bueno Sirvenec Que está repitiendo Mazo Y Rodri También está repitiendo Mazo Por el momento Ay Y esto repara Benek Esto repara Benek Muy bien jugado Vamos a ver Aquí se pone el chat 1 a 0 Ya está ganando Benek Y le tiene Una torre tumbada Si Demasiada coincidencia Ya es Dale Busca Busca Bueno Acá se puede Pillar Un ¿Cómo se llama esto? Una gran ¿Cómo se suele decir esto? Una gran Para que no te dé la palabra No sé Como se decía Un complot Bueno Un complot No me acuerdo el nombre exacto Es lo que les quiero decir Pero bueno Por el momento Gana con gran ventaja Sirvenec Tiró al mago eléctrico Muy bien tirado al mago eléctrico Muy bien tirado al mago eléctrico Esa bruja Con los murciélaguitos Va a matar a esa pandilla No muere la bruja Tira ya a la princesa Por el otro lado Para matar a esos murciélaguitos Muy bien jugado Pero va a ser partida Esta va a ser Segunda torre Segunda torre Y bueno Esto Victoria para Sirvenec Y Zed Para Tim Ovetense Pero Tim Va a tener sanción Va a tener una sanción Tim Ovetense Bueno ahora nos quedamos con uno Bueno da igual Da igual Va a tener una sanción Tim Ovetense Y bueno Vamos a ver si gana bien Rodri se resiste Y Rodri se está resistiendo Se está resistiendo Rodri Va a tirar seguramente el caballero Al mago eléctrico Tira una bola de fuego Y ya tira al cementerio Esto van a ser tres coronas Nada que hacer para Rodri 3 a 0 Le gana Sirvenec En la primera Aguantó bien Pero en la segunda En la primera Torre Le fue ¿Cómo se llama el torneo? ¿Cómo que torneo? La copa que estamos jugando La copa que estamos jugando Es de la Winter Cup No sé a qué torneo Te refiere Y set para Sirvenec Y esto parece que se va a alargar más Porque en caso de ganar una más Tim Ovetense sería ganador Pero Vamos a ver cuánto le quitan por el set Uy Les hago recordar que por cada comentario Es una sanción Y ¿Cuántas veces hablaron? No sé Pero Se dio una sanción gorda En el partido de Paraguay Academy Uy Venja va a jugar doble Gustavo CSP La segunda cuenta de Venja Gustavo CSP Es la segunda cuenta de Venja Y Benjamín va a jugar doble Y va a ganar Venja Va a jugar Venja Y bueno Esto es victoria para Tim Ovetense Directamente es victoria para Tim Bueno Vamos a ver ahora Después de este set Qué le hacen Tukan Qué pasó con él Vamos a ver Qué pasó con él Con Amistoso contra Brothers No sé Yo En ese día Que estaba hablando contigo Para ser amistoso Me piché Me piché con mi clan Porque estábamos goleándole 4 a 1 A un clan internacional Bueno Que es top mundial Le estábamos haciendo un 4 a 1 Y terminamos poniendo 5 a 4 Y yo me piché mucho Me piché mucho Y me fui al clan Y por eso te dije Hablale al capitán Y te pasé el nombre del capitán No sé si vos lo hablaste o qué Pero bueno Va Ronald Ronald contra Gustavo Gustavo le adelanto Que es Venja Venja que jugó Y bueno Vamos a ver quién gana Ronald que tiene buenas copas Vamos a ver qué tal Gustavo CSP Mejor dicho Venja contra Ronald Gustavo CSP Que va por parte de Ovetense Bueno Vamos a ver si Venja le da el punto A la victoria de su clan O si Ronald Puede llevar esto A un doble match point Te encontraste en la screen Bueno Pasame al privado Del Pasame al privado De De Whatsapp Bueno Peca por parte de Ronald Y Gustavo Parece que tiene un mazo De cementerio Si tiene cementerio Hablé con él Y me dio fecha Para que no No puedo leer La verdad es que no sé Si participa o no A mí solo me dicen Qué partido Hay cada día Y depende del que yo pueda Pues transmito O no transmito No me dicen Mirato Estos son todos los clan O sea no me dicen Lastimosamente no sé Mortero por parte de Gustavo Mortero con Y cementerio Qué raro Qué raro Es Benja Les digo Es Benja Porque solo Benja Usa estos mazos Che Dark Viste ese Benja Benja El que suele venir de Nueva Hispania Para jugar con nosotros En las copas Bueno Ese Benja Está jugando acá Con su cuenta grande Y con su cuenta chica Boludo Está haciendo la gran Elliot O sea Elliot Balcó tendencia Bueno Estamos seis personas Gracias a todos los que están Les agradecería Que los que están Si le pueden dar Si le pueden dar like Si se pueden suscribir Y si pueden compartir El video ya Lo mejor del mundo Bueno Buen push tiene Tiene el mano Si lo para con la pandilla Le da que la partida Está muy igualada Al final La estupidez Esta del mortero Le funcionó Pero vamos a ver Qué hace ahora con el P.E.K.A. Porque le va a costar mucho Tira allá un mortero Defensivo Seguramente a este mazo Le falta un Tornado Yo he tirado un Tornado Ahí Buen Tornado Y encima tira un Baby También Muy buen Tornado Muy buen Tornado Tira allá otro Verdugo Y la verdad es que La partida la veo muy bien Para Gustavo Ahí te pasé Tira un Cementerio La Bruja queda viva Le están pegando a la Bruja Y la Bruja mata Al Lanzardo Y esto es Torre Y esto va a ser Torre Torre para Gustavo Una vez que le llegó Una vez que le hizo Torre Y bueno Se va a llevar la primera partida Gustavo CCP contra Ronald Gustavo que está por parte de Timometense Y Ronald que está por parte de Hernandarias CCP contra Contra Ronald Bueno vamos a ver si la gente va entrando No creo que más entre gente A esta hora Bueno Pero bueno Sigue Bien defendido hasta ahora por Gustavo Ya mete un Cementerio Mete el Veneno Va a morir El Verdugo Se queda vivo el Mago Eléctrico Y ese Mago Eléctrico Le va a tomar la Torre Y ese Mago Eléctrico Toma Torre Y Torre para Gustavo Y si gana Gustavo Sería entre comillas Victoria Para Timometense Hay que ver Cual es la sanción Que le ponen Porque en el partido De Academy Contra Averno Averno Por hablar Le sacaron 5 sets Y había ganado Por 4 a 2 Pero le quitaron 5 Hasta que tenía un Menos 1 Y La victoria se le fue a la mierda Terminó ganando De Asunción Soy de Asunción Bueno y terminó ganando Terminó ganando Academy Por Prácticamente Descalificación Porque le quitó 5 sets Teniendo 4 a favor Y ya No había jugadores Ni nada Así que Terminó ganando Academy Bien jugado Dice Y casi le tomó La torre ahora Ronald Están casi Con el mismo mazo Tira ya una bruja Y tira un Cementerio La verdad es que Este ataque deja de ser Tan efectivo Cuando tiene la torre reactiva Pero igual Siguen siendo buenos Y mira la torre Se la dejó a 1500 Ahora Ahora le va a tocar Defender Y vamos a ver Que tal defiende Tira ya Un Lanzarrocas Pega al mago Pega al bowler Esa pega al caballero Y ya tira Por el otro lado Un cementerio Con un Baby Dragon Muy bien defendido Por el momento El mago Leji Que va a matar Al baby Y la torre Que no se la tumba Y ya tiene por el otro lado Un push armado Muy bien jugado Buena partida Ya le dice Y la verdad Y la verdad es que Si pinta Mucha buena partida Esta Por hablar Por hablar Los que no son Jugadores O sea No son los jugadores Que van a jugar Y los que no son Capitanes Por ejemplo Vos no jugas Y tampoco sos Capitan Y te pone a decir GG Por ejemplo Eso no te dejan Por ejemplo Uy que le tumba la torre Ay no le da tiempo No le da tiempo Y bueno Partida Y partido Para Team Obetense Hay que ver La sanción Yo quiero ver La sanción Tengo mucha gana De ver la sanción Porque con este punto Obetense Terminaba ganando Pero hay que ver Que sanción le ponen Me gustaría mucho Ver esa sanción Porque te descuido Porque hablaron mucho Hablaron mucho Más que nada En el momento En el que empezaron A insultar al árbitro Y bueno 5 personas Muchas gracias 5 personas Que están viendo Si me pueden dejar un like Si me pueden suscribir La verdad Les agradezco mucho Y vamos a ver Entonces esto ya es victoria Victoria para Obetense Pero quiero ver Que sanción Les dan Quiero ver la sanción O sea Tengo muchas ganas De ver la sanción Parecerá que soy muy malo Pero Tengo ganas 4 a 2 Está esto 4 a 2 Recuerden 4 a 2 Está ganando Ah Vos sos capitán No Yo no soy capitán Yo no soy capitán Set para Gustavo Dice Set para Gustavo Vamos a ver el chat Tukan de que ciudad sos Soy Asunción Si nos encontramos Para jugar Y como quieras La verdad Si ponemos Un Un lugar fijo Así para jugar Ahora se juega El set extra No Pregunta Ya pone GG Anto Y vamos a ver Que tal Esto Quiero ver Lo de la sanción Bueno Vamos a ver Que cuentan Acá Por los comentarios Me cago En la puta Pero Por que Set extra No entiendo Antosamudio 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 Boludo Más 10 Te mamaste Más 10 Bueno Vamos a ver Que termina pasando Porque el arbitro Está quedado Este ruido Y bueno Vamos a ver Que termina pasando Porque Como a vos Te quede mejor No sé La verdad Es que No sé Creo que San Lorenzo Si yo sigo acá Por una calle Me deja A ver 6-6 Jugamos Falta uno De cada banda Bueno Vamos a ver Que termina pasando Bueno Estamos 7 personas Muchas gracias 7 personas Que están acá Le agradecería Si se pueden suscribir Si dan like Ya Uy Ahora Ahora El 15 de julio Va a haber Un torneo presencial En la expo anime De Luna C Que creo que En San Lorenzo Luna C El complejo Y ahí nos podemos Encontrar para jugar Si querés No tenemos tiempo Dice Juachelolo Nomás EBT El 15 de julio Está bien Entonces Ahí nos podemos Encontrar para jugar Uy Ahí están las sanciones Ahí están las sanciones Esto es lo que Estamos esperando Para los que Sincronizan Este radio No hay otro set Dice Ahora dice Las sanciones Y vamos a ver Si sigue Si sigue Ganando Avetense Hernandarias Tiene Tres sanciones O sea Que Hernandarias Está menos uno Y obedece Cuántas tiene Cinco O sea Que los dos Están en menos uno Los dos Quedan en menos uno Pero por qué Por qué Tres menos Tres a dos O sea No entiendo La verdad Si tiene cinco Y el otro Tiene tres Cuatro a dos Terminó Uno Y tres menos dos Es uno Pero bueno No entiendo La verdad Bueno Ganando Timo 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 Al final Y bueno Y bueno Ahí está Directo Resubido Al canal Tucancito A B Y bueno Voy a hablar Con Basilio Dice Anto Anto Samudio Dice que voy a hablar Con Basilio Y bueno A las ocho personas Que están acá Les agradezco Que hayan estado En el directo La agradecería Si pueden Darle un like Si pueden Si se pueden Suscribir Y ya Boludo Empiezan a llamar Bueno Dios santo Y ustedes Son los que no atienden Y bueno Vamos a ver Que dijeron En el chat Ya para despedir Me mamé No sé vos Pero Estras En su organización En parte Si Un poco Un poco Mala Pero tampoco Es tan mala Como la otra Y bueno Ocho personas Os lo han hecho Y bueno Acá terminamos El directo La verdad es que Les agradecería mucho Si se puede suscribir Estamos a nada De los 300 Si pueden dejar su like Compartir el video Les agradecería mucho Y bueno Nos vemos en el próximo Directo Gracias por estar Y Chau Si es que tú quieres parar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video